Por el serengeti de tu cuerpo Mi mano son leones hambrientos Que al tocar tus pechos Se escapan Dando sartos de gacela tonso Por el serengeti de tu amor Sopla un viento del sur Que espantan tus cabellos Como manada de ñu Música Por los ríos de tu cuerpo En mi boca busca tu boca Donde se ríen las llenas Y donde llora la foca Por el serengeti de tu amor Música Sopla un viento del sur Música Que aviva mi silencio Música Y lo llena de luz Música Por el serengeti de tu amor Música 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 Música